Bien, tiempo, vengan para acá Agarren palos y vengan para acá Y canelleras, ¿no? Obviamente Sí, pero tector bucal, obviamente Obviamente No puedo no reír, pero no voy a ser ni así Es que me quedo serio, pero... No hay chance Vamos Enseguida Chicas, rápido para una foto y venimos enseguida Vale, tenemos que terminar de entrar en calor Vamos, chicas, sí, sí, nos fue una emoción Vamos, 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 vamos Rápido la foto y nos juntamos acá para terminar de entrar en calor ¿Fotos sin polenol? Sí, sin polenol, dale, dale, vamos Vamos, rápido, rápido En tres segundos hay que sacar, dale No, 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 no ¡Vamos! ¡Está el hundero! ¡Ya, ya! Bueno, si la tenés arriba, igual ponte la otra ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ya, sirve! ¡Ya, sirve! ¡No, sirve! ¡Vale, grito! ¡Perete, poleno, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avisan, sonrián! ¡Cata! ¡Saladero! No hay saladero mal ¿Está la ropa? Se encarnita en panza ¡Ajajaja! Si? Que viene a salir, que tiene la seguridad y se concentra. Los segundos cortos siempre son una cagada. Nos metemos hoy ahora. ¿Estamos? Los 4 volantes que entran a la titular se ponen pechera amarilla. Si? Los 4 volantes que entran a la titular se ponen pechera amarilla. Se quedan a jugar con Sofi, Javi, Andy y... Sofi chica. La Tere. Si, Sofi chica. ¿Listo? Y el resto que lo nombre, vengan para acá conmigo. Vamos 3, Sofi chica. Un minuto. ¿Qué? Como es un jugando. El primero, a tener solamente la peluca. El segundo, a jugar americano. El tercero, 3 pases, puedo volar. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo 22. ¡Uh! ¡Joder! ¡Toma el Fripe! 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 ¡Cuántos años! ¡Vamos! ¡Vamos! No se que hizo. ¡Vamos! Pero las dos delantidades son las cuatro defensas. Si, ¿la vamos? ¡Vamos! ¡Cuatro defensoras! ¡Vamos! Cuatro defensoras. Se puede ir para la defensor ahora. ¿Sí? Sí, sí. Pechelita para la defensoras. ¡No le damos ritmo en la... Y sí, ya te lo saqué. El partido anterior, ahí, vamos, 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 tres, cuatro. Fue dos, tres con la pelota que fue un libre, un libre, un poquito. Como tres contra cuatro. ¿Listo? Vamos para jugar. ¿Vamos a la pelota? ¿Vas luego con la pelota? Ya. Uno, trae otro, chistaje. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está? 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 ¿Dónde está? ¿Fuera? se dejaron llegaron los capitános, ¿no? sí claro, queda en el medio de nada se quedó ahí, también, con el temporal ¿hay trazo, Pablo? ¿sacen ahí? listo, estamos a... tres minutos la ciudad la ciudad Yah ¡Gracias! 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 Lito Ciento que tiene Colos A parte de los cortos que están los cortos y los canales que hay están los planos El silbato de gol hasta el silbato de reinicio ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La nada. La otra, orita. La oferta, la otra. Parece a la otra. La otra fortuna. No Kenapié, la otra exhausta. Bueno, bien. sievas pas Deshalbxуем mano a las tenexas, garxajaja. Huay. la otra. Fuay. ¡Isa! ¡Isa! ¡Ago! ¡Sofi! ¡Pagan un patito, por favor! Porque los niños no tienen que salir. No. ¡Ago! ¡Geo! ¡Ago! 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 ¡Pan? ¡B Pack! ¡Ago! ¡B claw! ¡Ago! Sifir la97 earthquake-caína. ¡No, emparra! Más adelante, Cata. Con el medio vale, con el medio vale. Bien. Bien, Cata. Bien, Cata. Más adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Pasá! ¡Pasá, vale! ¡No forzar! ¡No forzar! ¡Veníte, Dani! ¡Bien, no halla! Bien, dale, dale, dale. Tranquila. Dale, Cata. Bien, perfecto. Vale, vale, vale. No desayas. Aunque salgas, te creas las diagonales. Ok. ¡Vale, vamos, madre! ¡Ah! ¡Ah! Porque vos, no se le hace lo que quieres. Le dejas un centro. Poné, poné que se le está lindo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vale la marca! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale la marca! ¡Ojo! ¡Legátele un poco más, Lula! ¡Negra! ¡Más, Cata! ¡Más, Cata! ¡Dentro con la chica! ¡Levantá, Chumi! ¡Chumi! ¡Levantá! ¡Monte! ¡Levantá! ¡Levantá, Chumi! ¡Dale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Javi! ¡Tienes que pasar la línea de tu volante! ¡Tele! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Agui! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! 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 ¡Oyú! ¡Vamos! ¡Una por delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La respuesta es que se hacía! ¡No se fue! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, aceleró! ¡Vamos! ¡Me lo dijo, te lo está cantando que va afuera! ¡Vale, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡En control! ¿Qué tiempo queda, Mire? ¡Un minuto alemán, hay que seguir defendiendo! Igual, fatal, igual. Los pies, los pies, no enfrentes, fofa. Bien, vale, bien. Búscala, búscala. ¡Sola, mira! ¡Vení, vamos, de nuevo! ¡Vení, jugando! ¡Vení, jugando! ¡Vení, jugando! 20 segundos, vale. ¡Vuelve, vuelve! ¡Casado, juby! ¡Casado, 25! ¡Gracias! 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 Se quedó muy tranquila. Se quedó muy tranquila. Digo el pulso y todo por acá me voy a prender caleta. Yo me di cuenta de que los otros pulso que habían venido, que me generan fe a este... ...el segundo lugar. Un saludo. Terminal.com 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, chicas, bien! ¡Bien! 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 Bien, vale, bien. Atacalas, Valen. Sin miedo, atacalas vos. ¡Vale, vale! Atacalas vos. ¡Vale, vale! Te voy a atacar, Durán. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Bien, Cata, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, David! ¡Fácil ahora! ¡No se puede! ¡Estilen! ¡Se ha cambiado de carril! ¡Sigo, Abus! ¡Sigo, sigo! ¡Dale, Javi! ¡Bien! ¿Aquí se la hacen? ¿Se sentó marca, no? ¿Se sentó marca, no? ¡Ponce! ¡Estaba bárbaro! ¡Ahora se... ¡Ahora se... ¡Ahora la pueden llamar y decirle que venga! ¡Javi, Javi! ¡No está con Cata! ¡Bien, Lado! ¡Cata! ¡Sí, con Cata, gramos! ¡Venga para acá! ¡Tranqui, tranqui! ¡Un chago me lleva a ver! ¡No, ya da! ¡Lo mismo! ¡Namá que así puede salir! ¡Para cambiarlo! ¡Ata cara, Sofía! ¡Dale! 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 ¡Ajá, mirá! ¡No vas a entrar! ¡Eh! ¡Sos vi! ¡Vamos! ¡Ya es longazo! ¡Te amato! ¡Ya! ¡No vas, ni poca, pero longazo! ¡Bien! ¡Venamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un poco en el calzado. ¡Toma con marca, chicas! ¡Javi, toma tu marca! ¡Toma tu marca, Javi! ¡Sí, Sofí! ¡Sí, Sofí! ¡Confianza! ¡Sí! ¡Sí, Sofí! ¡Sí, Sofí, confianza! ¡Sí! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Fuego, ordenése ahora! ¡Ya está! ¡Ahí el volante! ¡Vale, Atena! ¡Vale, Atena! ¡Vente más al área! ¡Afuera, Cata! ¡Afuera, Cata! ¡Eso es! ¡Vale, Lula! ¡Afuera, Lula! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bueno, Copa! ¡Muy bueno, dale! ¡A atrás, igual! ¡Igual! ¡Vale, vale tu marca! ¡Vale tu marca! ¡Aquí se acerrase, eh! ¡Sin miedo, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien vertical! ¡Vale, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Pase, pase, vale! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien! ¡Bien, Cata! ¡Bien! ¡Bien, Cata! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, chicas! ¡Muy bueno! ¡Dale, Agus! ¡Atacala! ¡Bien! ¡Vertical, Teres! ¡Vertical, Teres! ¡Dale, Teru! ¡Tranquilamos, para atrás! ¡No salgas, Javita! 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 ¡Qué bien! ¡Teneres! ¡Todavía no, Kish! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, Teneres! ¡Bien! ¡Hay que jugar! ¡Dale, Agus! ¡Hay que animarte a jugar! ¡Por afuera, Cata! ¡Bien! ¡Bien, Báil! ¡Bien afuera! ¡Bien! 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 ¡Atacala! ¡Atacala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es el momento! ¡Dale! ¡No! ¡No hay que desacertarla! ¡Tacala vos! ¡Bien! ¡Para ahora vos! ¡Aspaniel a Xavi! ¡A Xavi saluda! ¡Va de delantera! ¡Eso es que viene acá de vuelta a la izquierda! ¡Ven a Xavi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Viene, ganó! ¡Dale! ¡Anda avisándole, Xavi! ¡Dale! ¡Que hay una más en el costo! ¡No! 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 ¡Después, después, después del cómico! ¡Mirame, Javito! Y ahora avísale la otra chica que tiene que venir acá. ¡Avisáselo ahora! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Pegale el grito! Y explicale lo que vas a tener que hacer porque en este momento cabezna entrar. ¡Dale, Lola! ¡Vamos! Vamos a mover la pelota. ¡Vamos! Hay que aprovecharlo, Alemán. Flor, Flor, ¿viste cuando nosotros movemos la pelota atrás, y vos recibís, no se la des a la jugadora de Alemán. Dale al espacio para que nosotros vamos a buscarla. ¡Dale, Alemán! ¡Sophie! Corriendo, ahí atrás, dale. ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde está el árbitro? ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Pasa y anda! ¡Pasa y anda! ¡Dale, Cata! ¡Seguí! Lula, 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 la descarga, la descarga. ¿Cómo? ¿Sí? Vení. Vení, vale, vení, vale. Subí más, Sofí, subí más, Sofí. Uno, mucho atrás. ¿Vale, Lolo? Vuelve, sus pantalones. Bien, vale, ¿eh? Muy bueno. Gracias. 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 Flo. 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 Seguí pasando la pelota, no tirándome a la mierda, dale. Gracias. 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 ¡Paraos! Ok. eti. Movemos. movemos. ¡Jugá! ¡Paraos! ¡Paraos! ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien Cata! ¡Sigo! ¡Andy! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Andy! ¡Vamos! ¡Vale Luna! Pará, enaná, sigáte acá, dale. De día al día. Tranquila, tranquila. No descargas, no descargas, si no. Descargo. Bien, bien, bien. Concentrate, dale. Me pasa. ¿Estás bien, Andy? Sí, no, no. Fofita. Fofa, dale, Fofa. Ya. Fofa, eso, al revés, al revés. Vos para atrás, Fofita. Ahí está, bien, dale. Vos para atrás, la de la futura, Fofa. Vamos, vamos. Muy bien, claro. Qué bien, claro. ¡Igual! ¡Dale, Andi! ¡Tenemos que hacer, ¿no? ¡Sí! ¡Dale, también, rápido! ¡Vamos! ¡Andi! ¡Bien, Teresa! ¡Igual! ¡Y el Andi, Hierุ! ¡Gracias! ¡Podemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Javi, hay que estar concentrado en el partido. ¡Dale vos, Cata! ¡Dale vos, Cata! ¡Dale vos, Cata! ¡Dale vos, Cata! ¡Buenas, Dani! ¡Bien, Dani, bien! ¡Ahí, Tere! ¡Date vuelta, Tere! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani, muy bueno, Dani! ¡Buscai interno, Lula! ¡Buscai interno! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, Javita! ¡Tenés que llegar! ¡Bien, Nanda! ¡Muy bueno! ¡Que aparezca un interno ahí! ¡Vamos, Javi! ¡Que no te corra, que no te corra, que no te corra, Tere! ¡Que hay que tener miedo, Tere! ¡Que no te corra! ¡Bien, Teresa! ¡Vamos, Javi, Teresa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, lo viste! ¡Vamos! 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 ¡Sacadla, señora! ¡Sacadla, señora! ¡Sacadla, señora! ¡Dale, Lula! ¡Eh, Juan! ¡Eh, Juan! ¡Pedí! ¡Pedí, vale! ¡Pedí, vale! ¡Dale, concentrada! ¡Queda poco! ¡Dale! ¡Listo! ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Igual! ¡Fegimos igual! ¡Marce! ¡Gracias! 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 Cerca a ella, cerca de ella. ¡Sola! ¡Gracias, LINDER! ¡Daniu wow! ¡Dale! ¡Stuy0! 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 ¡Está Ih! Mirá tu volante, mirá el cambio de lado Valen Dale, dale, dale Tomate Valen al juego, más cerquita ¿Qué tiempo queda, abeja? Quedan 3 minutos y medio Javi Bien, duro, bien Javi Bien, de Luis No, 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 juega con esta Ahora tranquila, manejenlo bien Agostina Puedes jugarlo, puedes jugarlo Pelota ya, pelota ya, pelota ya Se me volvió la pelotera No pasa nada, no pasa nada Lene, vienes buscando ahí, eso es lo que siempre hay que buscar la pelota por izquierda Buena, dale Un poquito más arriba Dale, bajo Valen, bajo Valen que recién entraste, dale, vamos Llega con tu volante ahí, que está entrando Bien, llamo Llega con tu volante Toma el marco ¡Despacio ahí! ¡Enfrente, Estere! ¡Pará, vamos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Papá! ¡Despacio! 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 ¡Argh! ¡Argh! Gracias. 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 A todas nos sirve que entrenemos al 100. Sigamos por este camino que venimos bien. ¿Estamos? Felicitarla porque se cumplió el objetivo. Si bien me saqué hartas veces en el partido, encuentro que es un buen equipo, vamos por buen camino, se están cumpliendo las cosas y yo quiero que tengan muy claro, chicas, con orden y con garra, o sea, nacen frente a cualquier equipo. A cualquiera. Nos pisamos los huevos, nos pisamos los huevos. Así que no lo voy a dejar, no sé que estamos chivadas, pero no me da. ¡Uno, dos, tres, Dragon Ball! ¡Sigan la durita, Dragon Ball! ¡Dale, Dragon Ball! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Donde los chicos por bancar también! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal!